Hay elementos que desde siempre han sido movilizadores de la economía en general. Una de esas actividades es la construcción. Y por eso, muy pocas veces se ha hecho en Córdoba un análisis completo de lo que está sucediendo con toda la construcción. Es por eso que la Cámara de la Construcción de Córdoba le encargó a un grupo de especialistas que estaban dirigidos por Gastón Utrera, director de Economic Trends, la realización de un anuario sobre cómo está el panorama y las evaluaciones que se hacen sobre las distintas variables que tiene la construcción, tanto la construcción que se hace dentro del ámbito oficial, como lo que hacen todos los privados, todas las empresas corobesas. Por eso lo hemos invitado a Gastón, pero también, por supuesto, a Luis Numelo, arquitecto Luis Numelo, quien es presidente de la Cámara. Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien, Gustavo. Bueno, contame a grandes rasgos, ¿qué surge de este estudio? Por ejemplo, la cantidad de viviendas, es un tema fundamental, la cantidad de viviendas que hacen falta en el país y en Córdoba. Bueno, la verdad que te pongo en contexto, este foro de análisis económico surge de la necesidad de encontrar datos fidedignos de un grupo de empresarios de la Cámara de la Construcción que con una vasta experiencia en distintos tipos de obras, que trabajando conjuntamente con Gastón, que nos aporta la metodología científica, que le pone números a nuestras actividades, hemos trabajado sobre una serie de variables que van desde viviendas, que van desde viviendas inclusive hasta ver cuáles son las inversiones necesarias en infraestructura para llegar a tener una infraestructura de acuerdo a lo que plantean los ODS para el 2030. En función de eso salió, y por supuesto, el tema más significativo es el tema del déficit habitacional. Claro, imaginate que hay en este momento, lo dicen los inmobiliarios, una baja en la oferta de inmuebles para alquilar del 30%, como consecuencia de la ley esta que está en vigencia. Sí, sí. Así que imaginate, si la gente encima no tiene vivienda, no tiene cómo alquilar. El déficit habitacional es una problemática que se ha venido aumentando a lo largo del tiempo, sin solución de continuidad. La falta de políticas públicas que tiendan a atender la situación de los que más la necesitan, la falta de crédito que no atienden a quien pudiesen, pueden pagar su vivienda, pero bueno, no están asistidos crediticiamente, ha hecho que prácticamente tengamos, para ponerlo, hemos querido salir del tema de vivienda, porque el déficit habitacional no es únicamente hacer vivienda, es decir, hay una parte que sí es ejecutar vivienda para viviendas que ya están deterioradas o para casos de cohabitación, es decir, que más de una familia vive en una casa, pero también hay un problema de hacinamiento que incluye el déficit habitacional, que es cuando hay más de dos personas por habitación. Entonces hemos traducido a metros cuadrados, los metros cuadrados que se necesitarían, y hemos puesto un plazo de 10 años porque uno le tiene que dar un principio y un final, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál sería esa cifra, digamos así? Porque esto viene a ser un estudio, ¿no es cierto? Pero es un punto de vista, pero es un punto de partida importantísimo, porque muchas veces se dice, sí, vamos a hacer plan procrear, ¿en dónde? Bueno, en barrio, parque, liceo. Comienzan las casas y no las terminan nunca, o se las ocupan. Entonces es todo este desmadre que hay generalizado. De manera tal que es muy importante que científicamente se estudie el asunto. ¿Cuántos metros cuadrados hacen falta? Mirá, concretamente necesitas 6 millones de metros cuadrados para eliminar el déficit habitacional de los hogares pobres en un plazo de 10 años, lo cual implica el déficit habitacional actual y el crecimiento demográfico que vamos a tener hasta, digamos, durante los próximos 10 años. Ahí hay 6 millones de metros cuadrados. Pero después tenés el déficit habitacional de segmentos de clase media que también tienen dificultades para solucionarlo, ya sea vía una vivienda nueva porque falta crédito hipotecario, o vía alquiler, digamos, vía vivienda propia o vía alquiler, alquiler con los problemas que estás mencionando. Ahí se requieren otros 11 millones de metros cuadrados. Por supuesto son tipos de viviendas distintas y problemáticas distintas. La primera, la relacionada con los hogares pobres, requiere más lo que suele denominarse vivienda social, donde hay que pensar en recursos públicos y eso implica un monto importante, alrededor del 0,9% del PBI por año durante 10 años. Y eso es más de la mitad... Mucha plata. Más de la mitad del promedio que ha invertido la provincia de Córdoba en todas las obras de infraestructura durante los últimos 40 años. Es decir, solo ese ítem consumiría gran parte del presupuesto público. Por eso también estamos planteando... ¿Qué número en dólares lo pongamos? Aproximadamente 5 mil millones de dólares por año. Casi 3 mil millones de dólares, con lo cual son casi 300 millones de dólares por año. Y en el otro segmento que decíamos, el de clase media, ahí necesitamos unos 7 mil millones de dólares a lo largo de 10 años, que obviamente no salen del presupuesto público, pero tendríamos que lograr a través de mercado de crédito hipotecario, lo cual vos sabés lo difícil que es en un contexto inflacionario, en un contexto de precios relativos tan volátiles, que hace que si uno saca un crédito hipotecario indexado por precios al consumidor o de la construcción, pasa lo que ocurrió en 2018 y 2019, que se escapan esos precios con relación al salario y se hace difícil pagar la cuota. Estamos trabajando en distintos formatos de fondos de cese laboral en distintos sectores de actividad, que mientras solucionan otro problema que hemos hablado acá con vos en otras oportunidades relacionadas con las contingencias laborales de las empresas, podrían generar fondos para financiar crédito hipotecario indexado por salarios, que eso solucionaría el problema de la clase media, porque un fondo de cese laboral tiene que preservar valor de sus recursos en términos de salario. Entonces estamos pensando esas alternativas, pero es clave ponerle número para saber de qué estamos hablando. Ahora, cuando se mencionan estas cifras, no es que yo quiera ser peyorativo, pero frente a las sumas desorbitantes que se gastan en otros rubros, por ejemplo, cuando pensamos en el déficit de aerolíneas, que son 750 millones de dólares por año, con eso casi sobra, más o menos estaríamos en lo que haría falta para comenzar, en un año por lo menos, para comenzar a revertir este problema. Bueno, lo hemos hablado también muchas veces. No son cifras astronómicas, es astronómico el déficit que tiene el Estado, y es astronómico lo que se despilfarra. Ese es el tema. Déficit de empresas públicas, como vos mencionás, que no debería existir porque no tiene razón de ser. Déficit, además, generado por subsidios económicos, a tarifas de servicios públicos, que tampoco deberían existir. Podría existir tarifa social, algunos fondos para cierto tipo de subsidio económico, para ciertos segmentos, pero no de manera generalizada. De la misma manera que en empresas públicas, vos podrías tener ciertas rutas aerocomerciales subsidiadas porque por motivos estratégicos y de integración del país, podés sostener rutas que no sean económicamente rentables, pero eso es una cosa. Y otra distinta es mantener una aerolínea con subsidios a vuelos internacionales, por ejemplo. Claramente, Gustavo, eso es un desperdicio enorme, especialmente cuando ocurre esto, cuando empezás a medir las necesidades de infraestructura, por ejemplo, y te encontrás con números realmente muy grandes que incluso nos están haciendo pensar de qué manera proponemos, además, esquema de participación del sector privado, sacándolo de una cuestión de discusión ideológica, si queremos más Estado, más empresas, simplemente poniendo los números y mostrando que con los recursos públicos no alcanza. Sí, y recursos públicos que, por ejemplo, en el caso de la construcción, muchas veces, se compromete, se llama a una licitación, se presenta a una determinada empresa y después a cobrarle Magoya, ¿no? Bueno, estamos pasando por una situación tal cual vos la estás describiendo a nivel nacional. Hoy las obras públicas nacionales están con atraso de pago de 6, 7, 8 meses, lo que significa una ralentización total de la obra pública y muchas obras públicas paralizadas, están paradas directamente a la espera de ver qué es lo que sucede con el lector de deuda. Pero detrás de eso, Luis, no solo están las empresas, están los trabajadores. Por supuesto. Y las empresas, lamentablemente, suspenden y se paró la cosa. Sí, en realidad todavía no ha impactado... En ese sentido. En ese sentido, las empresas todavía están haciendo el esfuerzo... Claro, porque hay que cuidar a la gente. Exacto. Preparar los planteles no es sencillo, hay que capacitarlos, entonces uno tiende a agotar todos los tiempos tratando de mantener sus cuadrillas, sus planteles. Pero evidentemente estamos en un punto donde ya muchas empresas han planteado estar al borde de problemas económicos, financieros, no hay manera de encontrar financiación a través de los bancos. Quien la encuentra casi que se asegura un mal fin para su empresa. O sea, una... Entonces estamos con... Sí, eso es un salvadido de plomo. Exactamente, estamos con toda esa problemática. Y un poco lo que queríamos cuando hicimos este estudio es ponerlo sobre la mesa. Es decir, poner sobre la mesa el problema. Evidentemente que por las cifras que significa invertir, el haberle puesto 10 años es simplemente tener un número para 10 años. Pero sí se puede hacer... En Argentina hablar de 10 años es hablar del siglo 1500. Pero se puede hacer parcialmente. Es decir, hace 70 años que venimos aumentando el déficit habitacional. Podríamos en los próximos 10 años no querer solucionarlo, pero sí bajarlo en un 20 o un 30%. Cosas posibles en una Argentina que alguna vez tiene que ser razonables. Sí, evidentemente. Hablando de cuestiones razonables, ¿te parece razonable que en este contexto, cuando la gente ya no tiene un peso en el bolsillo, cuando la tarjeta está exhausta, cuando la tarjeta tiene punitorios que son realmente abusivos, usurarios, ¿quieran ampliar todavía el límite de compra con las tarjetas? ¿Eso soluciona algo? No, evidentemente que no, Gustavo. Y lo que ocurre es que el equipo económico tiene muy pocos grados de libertad para mover variables en la economía. Por eso está tan focalizado en dos o tres grandes cosas. Conseguir dólares frescos del Fondo Monetario Internacional y negociar cuánto de eso se puede utilizar en el mercado cambiario. Transformar parte de los yuanes del swap con China también en dólares frescos. Bueno, ahora se van a China y a Brasil, a los dos lados. Bueno, ahí está. Bueno, y utilizar otras monedas en el comercio internacional también para liberar dólares. Son todas medidas, obviamente, transitorias para tratar de llegar de acá hasta final de año. Y a nivel interno, mostrando lo poco que puede llegar a mostrar, algo con las tasas de interés de ciertas financiaciones para el consumo, algo que, como vos planteás, no mueve la aguja relacionada con los mismos de la tarjeta. Pero si el costo financiero total de la tarjeta llega a 150%. Y además, Gustavo, que hay un problema de fondo que es la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que ya lleva 10 años de caída, distinto ritmo en distintos momentos, pero claramente una tendencia negativa. Y que, por supuesto, eso se acelera con esta elevada inflación que estamos teniendo. Y se complica, además, con tanto cambio de precio relativo que hace que el impacto sea muy diferente en distintos segmentos sociales y lleva a esto que la propia Presidenta de la Nación lo menciona, trabajadores que tienen empleo y cuyos hogares están por debajo de la línea de pobreza porque aún trabajan. Eso es efecto de atraso. Bueno, por supuesto. Pero eso es reflejo del atraso salarial. Si no hubiera atraso salarial, si hubiera salarios más altos, tendríamos pobreza por los que no pueden acceder a un empleo en blanco. Pero estamos teniendo pobreza entre trabajadores. Eso es efecto de la fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios. Entonces, en ese contexto, obviamente, cualquier cuestión relacionada con las tasas de interés de los préstamos para el consumo, los límites de tarjeta de crédito y cosas por el estilo, puede tener un impacto ínfimo sobre el consumo y sobre la actividad económica. Bueno, te voy a hacer ahora la última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Siempre es corto. Pero es la pregunta del millón y que todos se lo formulan. ¿Llegamos o no a la hiperinflación? ¿Eso significa? ¿Estalla esto antes de las elecciones o no? Mirá, eso podría llegar a ocurrir si el Ministro de Economía no consigue dólares del Fondo Monetario Internacional, ni de China, ni todos estos otros mecanismos, porque efectivamente el último golpe que lleva a una hiperinflación es cuando el Banco Central, como ocurrió desde el 6 de febrero del 89, ya no puede intervenir más en el mercado cambiario porque no tiene reservas y ahí la dinámica que puede tomar el tipo de cambio y los precios puede llevar directo a una hiperinflación. Por más que sea un fenómeno monetario la inflación generado con la emisión, el último golpe para ir a una hiper es cuando el Banco Central ya no puede sostener más el tipo de cambio. Con lo cual todavía existe la chance de que eso se evite si es que el Ministro de Economía consigue esos dólares adicionales. No va a solucionar ninguno de los problemas existentes, por supuesto eso no va a solucionar el problema inflacionario, pero podría impedir el peor de los escenarios que es una hiperinflación. Ya la vivimos. Es bastante probable que esto que estamos hablando también lo estén discutiendo con el Fondo Monetario Internacional y que por ese motivo el Fondo Monetario Internacional esté dispuesto a poner dinero y aceptar mucho más que en otras ocasiones que parte de esos dólares puedan ser utilizados en el mercado cambiario. Pero básicamente de esas gestiones para conseguir dólares va a depender que se logre evitar ese escenario tan negativo de una hiperinflación. Efectivamente es así. Muchas gracias Luis, muchas gracias como siempre Gastón por tu presencia en Córdoba del Mundo.